Hola, 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 paccheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez pues estamos con los links de los premios de 5 millones de likes en Facebook. Pero bueno, antes que nada, pues quería mostrarles este regalo que me mandó Daniel. Sí, otra vez Daniel, el mismo que me regaló la máscara, la máscara esa, la huesuda peluda, me regaló esa máscara. Sí, entonces Daniel aquí me dice, me dice que la coja que viene de parte de él y de Camilo. Y sí, pues como este pantallazo aquí de WhatsApp lo comprueba, Camilo ya me ha dicho que me la iba a regalar por lo del mes del amor y la amistad. Entonces pues nada, en este inicio de video pues quería darle las gracias tanto a Camilo como a Daniel. Pues por, miren, ahí está la máscara, la que tengo ahí puesta con clave, esa es la máscara que me regaló la vez pasada. Y bueno, gracias a Camilo y gracias a Daniel, la verdad, con ellos juego, juego siempre bastante. Miren, aquí está la patineta, muy bonita la verdad, tabla de la muerte se llama. Y se ve muy muy bien al iniciar las partidas, paccheros. Y ahora sí, paccheros, vámonos a la página donde vamos a reclamar nuestros códigos y nuestros regalos, ¿vale? El link de esa página va a estar en la descripción. Bueno, paccheros, pues ya estamos aquí en lo que sería la página de Garena, donde siempre venimos a reclamar todo lo que serían nuestros regalitos. Todo lo que serían nuestros regalos, pues que nos dan con Logising, con códigos. Entonces, bueno, aquí ya saben que si tienen su cuenta por Facebook, pues entran por Facebook. Y si la tienen por VK, pues entran por VK. En mi defecto, pues la tengo enlazada a mi cuenta de Facebook. Entonces, bueno, ahí vamos a entrar. Aquí estamos entrando, listo. Entonces, dice, pues que metamos nuestro código. Ahí está, hello, chechito. Región, Estados Unidos. Ya saben el que me quiera agregar. Tiene que ser de Región de Estados Unidos. Y en la descripción, pues le voy a dejar mi ID para que me encuentren. En la descripción le voy a dejar mi ID para que me encuentren. Porque, pues, no sé por qué es que ustedes casi no me pueden encontrar por el nickname. O sea, es en chechito en mayúscula. Y lo que pasa es que les sale la cuenta que yo tenía antes, chechito en minúscula. La cual era, pues, aparece el nombre en minúscula y en diamante. Porque lo tenía en diamante. Y era nivel 43, sino que, pues, como Garena me la baneó. Entonces, pues, ya no se puede usar. Entonces, bueno, mi nueva cuenta, pues, es la de chechito mayúscula. Ya también la tengo avanzada, ya gracias a Dios. Y a mis subs, a ustedes subs. Entonces, si me quieren agregar para jugar conmigo. Chechito en mayúscula. Y ahí abajo les voy a dejar el ID, ¿vale? Bueno, entonces, aquí es donde ponemos lo que serían los códigos. En la descripción también les voy a dejar el link para que vengan a esta página. Y los dos códigos. ¿Por qué les digo los dos códigos? Pues, bueno, porque estos regalos son de 5 millones de likes. Es un evento de celebración porque en Facebook Garena alcanzó los 5 millones de likes. El evento está del 13 al 22 de septiembre. Entonces, a los 4.9 millones de likes, pues, nos dieron 3 vouchers de oro. Y abajo va a estar el código. Y aquí les estoy mostrando imágenes, pues, de los regalos. Una imagen. Bien, a los 4.95 millones de likes nos dieron por uno, que es una bermuda verde. Y es, pues, el que voy a reclamar en este momento porque ya hice el reclamo de los vouchers de oro. Ahorita les muestro. Y, bueno, ya vamos a reclamar lo que es la bermuda. Y a los 5 millones nos van a dar unos zapatos azul, crema y un voucher de diamante. Sí, señores, con el voucher de diamante, pues, podemos ir a Look Royal a darle una vueltica a ver que de pronto nos salga algo bueno, la verdad. Y, pues, ese código será revelado el 22 de septiembre. Entonces, les pido, pues, que se suscriban al canal. Aquí abajo está el botón rojito para que se suscriban. Activen la campanita porque el 22 de septiembre a primera hora va a estar el código aquí en el canal para que se reclamen ese voucher de diamante y los zapatos azul, crema, que están muy lindos, la verdad. Bueno, entonces, aquí el código es... Ustedes ya saben que esto tiene que ser en mayúscula, ¿vale? Todos los códigos que garenada tienen que ser en mayúscula, ¿vale? Tienen que ser en mayúscula, ¿vale, Pacchero? Entonces, aquí está FB495, pues, haciendo alusión a los 495 millones de likes. Entonces, aquí viene la M, millones de likes, ahí está, likes. Y aquí, a ver, millones de likes y aquí una P, ¿vale? Entonces, le damos en confirmar, listo. Ahí me dice que felicitaciones, has obtenido por la celebración de los 5 millones de likes, pues, que me han dado ya el regalo y que en 30 minutos va a llegar a mi cuenta. Le doy a aceptar. Y ahora, pues, estamos entrando a Free Fire, Paccheros. Estamos entrando a Free Fire. Ya les voy a mostrar lo que fue el link que ya reclamé. Lo reclamé hace una hora donde me dan 3 vouchers de oro. Y, pues, ya dentro de media hora me va a llegar lo que es la Bermuda Verde, ¿vale? Que fue el link que acabamos de meter en la página. Y el 22, pues, ya revelarían el otro código para los zapatos azul crema y un voucher de diamante. Bueno, Paccheros, entonces ya saben que si quieren jugar conmigo, pues, en la descripción va a estar mi ID y mi nickname, ¿vale? Y me mandan solicitud. Y ahí, pues, estarían ahí atentos a que, pues, yo juego todas las noches. Juego todas las noches y, pues, estaría ahí con ustedes, ¿vale? Bueno, Miguel, acá está. Mucha publicidad de todo lo que hay. Bueno, aquí tengo como la de 15 minutos. Bien. A ver, a ver, a ver. Entonces, bueno, no les voy a mostrar nada de esto. Ah, bueno, vamos a abrir una cartita de estas. Oro. No puede ser. Vamos a ver qué había a los lados. Estaba ahí, estaba doble y no la vi. Ay, miren, ya me llegó el short. De una me llegó el short. Bueno, vamos a reclamar el short. Ahí está el shortcito reclamado, permanente. Y por aquí tengo la medalla de reto. Ah, bueno, esto no tiene nada que ver con eso, pero, bueno, vamos a reclamarla. Por aquí es donde está. A ver si lo veo. Ah, aquí está. Voucher normal. Oigan, esos truenos, pacheros. Ha estado lloviendo muchísimo en mi ciudad. Ha estado lloviendo. O sea, el invierno se metió. Y ahorita en octubre creo que va a llover más, ¿vale? El mes de Halloween. Entonces, bueno, bueno, no importa. Aquí están los vouchers. Ahí están. Que gracias por hacer parte de la comunidad de Free Fire. Y, pues, ahí están los 5 millones de likes en Facebook, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a reclamar estos 3 vouchers. Y, bueno, pacheros, pues, esto fue todo. Espero les haya gustado. Que esta información que ustedes ya vieron, ya sabían, déjenme en los comentarios si ya lo sabían. O si apenas lo supieron, pues, gracias aquí al canal. Un saludito para Cotoura, que es Carol, una suscriptora. Saludito para Carol. Y, bueno, pues, vamos a rechazarle un poquito por acá porque estoy grabando. Y, bueno, pacheros, pues, lo invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita. Y, pues, abajo en la descripción también están mis redes sociales para que me sigan. Tanto Instagram, Facebook y Twitter. Publico muchas cosas sobre el canal y, pues, sobreme por si me quieren conocer un poquito más. Y también va a estar el link para que se unan a mi grupo de WhatsApp. Que ahí siempre estoy activo. Estoy hablando, o sea, más activo en donde esté. Es en WhatsApp. Siempre estoy en el grupo hablando. Ahí armamos escuadras, jugamos. Listo, muy chévere. Pueden entrar tanto si son de Estados Unidos o de Sudamérica. Porque igual hay suscriptores de todo lado. Gracias a Dios. Entonces, bueno, pues, bueno. Y a ustedes que se suscriben. Y, bueno, ahí pueden encontrar de todo tipo. Hay mujeres, hay hombres. Todo tipo de jugadores. Y, pues, ahí pueden hacer buenos amigos también. Y estar entre pacheros, ¿vale? Y, pues, nada. Y, ya. Esperar al 22 de septiembre a que nos revelen el otro código. Y a disfrutar los premios. ¿Vale, pacheros? Y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!